Supuestamente este es el primer World Record de todo 2024. Bien amigos, ya tenemos por aquí el video. Te lo voy a dejar por supuesto en la zona de la descripción. Le pertenece al creador de contenido, Bumbo. Lo vas a tener abajo por supuesto por si quieren visitarlo. Yo no he visto absolutamente nada. Lo estoy viendo con ustedes. Vemos que de primera se está jugando con un iPad. Juega a cuatro dedos disparando con la mano izquierda. Abajo vemos un contador y está jugando con X9 en Nooktown. En una partida de punto caliente amigos. Vamos a ver. No sé cuántas bajas lleva ya, pero ya lleva algunas. El estilo de juego que está teniendo es claramente agresivo. Está jugando. Oye, esto se supone que es el nuevo operador, ¿no es cierto? Ya tiene algunos días y no me equivoco en el juego. Si no es que hasta semanas. Y la verdad es que yo ni siquiera lo he sacado. El video dura solamente dos minutitos. Así que seguramente después de esto vamos a hacer unas partidas con la X9 por supuesto. A ver si nos toca Nooktown y nos ponemos el nuevo operador para saber qué onda. Tengo entendido que funcionan respecto a los efectos auditivos del enemigo que puede llegar a confundirlo. Entonces, bueno, estamos viendo que utilizó el nuevo operador amigos para su cometido que es sacar nuclear. Ya se le acabaron las balas del X9 o está switcheando. Está jugando con Kilo. Está jugando de forma pasiva. No sé si este es el world record del mundo en general de Call of Duty Mobile amigos. Creo que no, pero sí es el del 2024 y por lo menos me gusta iniciar el año. Por lo menos esas primeras semanitas trayéndote récords mundiales. Ojalá que sea un año de mucho de esto. Vemos que está jugando muy pasivo, muy atrás. Está cuidando mucho la nuclear. Yo creo que él no quería como tal sacarla rápido porque aquí pudo empujar. Los enemigos son bastante malos. Tiene el respawn. Entonces, él lo está haciendo perfecto. Un estilo de juego que muchos de nosotros adoptamos en Nocturne. Principalmente los jugadores que solemos jugar con subfusiles. Entonces, mira, se va cambiando de casitas. La campea poquito. Ya va por un minuto. Llega a los dos minutos ahora. Se mete ya al siguiente punto. Busca las rotaciones enemigas. Muy cuidadoso. Sumamente cuidadoso. Muy buen aim. Ahí me da que es iPad Pro. Me da que es iPad Pro. Por los movimientos juega a 30 meses. La combinación ganadora, por supuesto, mata a un purificador por allá. Y tiene bomba nuclear en dos minutos diecinueve. También hago este video, amigos, sabiendo y entendiendo que tal vez no es el World Record General. Entonces, yo te subo este video para que animara a toda la comunidad hispanohablante a que haga todo ese tipo de intentos de partidas y me los manden a mí. Y así vamos buscando a final de año cuál es el récord del año, precisamente del 2024, para sacar una nuclear a velocidad rápido. Si alguien ve que algún creador de contenido lo intenta y supera, por supuesto, una bajita. No le faltaban dos bajitas. Aquí las concreta. El récord de él es 219, 220. Vamos a ver con qué récord terminamos el año. Y para el que se lo pregunte, sí. El jugador que acabamos de ver, señores, juega con un iPad Pro 2021. Entonces, iPad Pro. Dispositivo de desorientación. Emite ondas sonoras especiales que merman las funciones auditivas y ocultan por completo el sonido del usuario. Lo que causa que los enemigos cercanos escuchen fuentes de sonido falsas. ¿Verdad? Llegas tarde, siempre. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Tranquilo. Cálmate y cállate, papá. En teoría, ya está. En teoría. Bien, amigos, ya debemos detenerlo, si no me equivoco. A ver, vamos a reclamarlo. Aquí lo tenemos. Equipar rápido. En fin, vamos a testearlo, vamos a probarlo. Por acá nos vamos a poner... Reabastecerse, estrategia, hipercarga. Vamos a ponernos hipercarga para... No. Es que me... Nada, vamos a ponernos hipercarga para mostrar justamente... Pues el operador. Creo que es eso. A ver, creo que es eso. A menos de que haya sido algún efecto en el CapCut. Pero según yo creo que es eso. Te acabas de dar cuenta que no lo tenía. Entonces, creo yo que era eso. Creo. Ok. Mientras nos encuentra partida, amigos, recuerden seguirme en Face. Estoy reviviendo la página de Face. Es la que tiene poquitos seguidores. Porque la falsa es la que no es la mía. No es la mía. Me están robando mis videos y las están subiendo allá a una página que consigue 100 veces más likes que la original. Así que, señores, échenme una mano. Échenme la mano en Face. Por favor. No, 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 no. Está subiendo a 36 MS. No puedo jugar. Vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Vamos a tratar de conseguir el operador rápidamente. No voy a jugar por sacar nuclear porque no la voy a sacar. Esa es una realidad. Pero, pues, vamos a tratar de jugar bien para mostrar el operador. Uy, poquito más de balas ahí. Lo tenemos. Si era eso. Si era eso, amigos. Ok, yo no escucho nada raro. Se supone que esto solamente le afecta a los enemigos como tal. ¿No es cierto? Es Dios. Es Jesús. Escuché, te escuché, te escuché. A ver, ya lo tenemos otra vez. Lo activamos. ¡Coño! ¡Quítate! ¡Dios! ¿Llegamos esto? Es que no es Nooktown. No es Nooktown. Si fuera Nooktown. Dejamos un recuerdito a este. Regresamos por él. Excelente respawn. A ver, ahora sí lo tenemos, amigos. Ahora sí, otra vez. ¡Pah! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es que no pasa nada, ¿o sí? Muy seguramente funcione bien, pero yo no lo estoy sabiendo utilizar. Más por payaso, básicamente. 120 hertz. Se las voy a remontar, amigos. ¿Estás aquí? Oye, ¿de qué sirve? A ver, él también se... A ver, ¿pero cómo? O sea, él también se le ve esas marquitas cuando te lo aplican a ti. También esas marquitas se miran. Pero sí, sí, es como delatar tu posición, ¿no es cierto? Hay que ganar este. Hay que ganar este porque no los están ganando ellos, ¿eh? Ponemos mina trampa. Pues yo que sé. Ahí. Por si alguien se quiere poner ahí. ¿Creen que roten por acá? Así va a ser muy seguro. Vamos a encontrarlos aquí. No, pero ahí viene el camarada. Camarada, camarada. Por espalda, ju. Yo también por espalda. Yo sí te cubro, ju. Bueno, te cubrí. ¿Y este bot? Tenemos ya esto. ¿What? Pero esto me confunde más a mí. O sea, ¿esto es pay to lose o qué? Bueno, pay to lose, entre comillas, ¿no? Pero no entiendo. O sea, cuando yo lo activo, dejé de escuchar los pasos del enemigo. ¿Esto de qué me sirve, loco? Ojo, Melissa Carreadora. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Últimamente la remontamos. ¿Qué no? Directamente, por lo menos para MJ. Pues la verdad, 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 no le encuentro utilidad, de primera mano, ¿ok? Pues mis amigos, ¿ya se suscribieron o qué pues? ¿Apocalipsis o Hacienda? Ni uno, ni uno, los dos son pura basura. Sí, escucho muy fuerte, primero Dios no me muera, amigos. Ah, muy bien, buen UAV. ay que bonito hubiera quedado de donde salio ese ya vete de aqui ya saquense de aqui ya por favor uff échale un pedo no le echalo ni un pedillo a ver si aguanto aqui no me jodas el bobby plays el bobby play fuck es que solamente me se me ocurre grabar es la obra de los putos tryhards en fin amigos despues de un buen llantito te espero que el video te haya divertido por supuesto solamente a mi se me ocurre grabar estas obras es la realidad llevaba ya un par de días sin jugar a call of duty móvil entonces en fin la primera se remontó la segunda no se pudo señores espero que el video les haya gustado a ver con cuanto es el record que terminamos al final de video amigos chao 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 cha